Hola amigos, soy Freedom y en esta ocasión estoy aquí para castear las partidas de la GTL, la Gigabyte Top League, auspiciado por Gigabyte, por supuesto Y cuya final tendrá lugar en el Ragnarok Land Party Bueno, en esta ocasión tenemos... estamos en la ronda de 32 y tenemos a Deep Leader spawneando como el Terran rojo en la parte derecha Y a acceso, spawneando como el Protoss Azul en la parte izquierda, estamos en DualSight, un mapa para dos jugadores Por lo tanto, ambos jugadores ya saben en donde se encuentra su oponente y todo lo que tienen que hacer es explorar, bueno, scoutear en el momento adecuado para poder saber que están haciendo o que están planeando Y poder hacer el counter adecuado Bueno, en estos momentos parece que ambos jugadores están empezando con algo super estándar Incluso Deep Leader está optando por cerrar su rampa Aunque el scout temprano o por parte de acceso revelará cualquier tipo de plan Antes de que esa rampa pueda ser bloqueada o cerrada Mientras tanto, Deep Leader está enviando su SCV a la base de acceso bastante más tarde Sin embargo, la diferencia no va a ser mucha ya que él también podrá entrar sin ningún problema Y tampoco creo... no, tampoco... ni tampoco habrá un... un Celot en la base que pueda proteger Ah, mira, hay dos... Scantipis Scantipis Pero bueno, en estos momentos parece que acceso realmente quiere seguir explorando Sin embargo, Deep Leader contrarresta adecuadamente el probe por parte de acceso Deep Leader por su parte, incluso molestando un poco Robándose un pequeño cristal de mineral Para poder llevárselo a su base Parece que acceso va a optar por Una expansión rápida Sí, efectivamente está juntando Los minerales adecuados Sin embargo, creo que dejó que el probe se alejara mucho Son unos pequeños segundos que perdió Puede que no haga mucha diferencia en estos momentos Pero más adelante puede que se sume a otros segundos Perdidos por parte de algunos errores Y le podría costar la partida, el mapa Y bueno, en estos momentos Deep Leader convirtiendo su Command Center en un Orbital Command Y saliendo su primer marine ¿Es el primer marine? Sí, es el primer marine En el cual acceso podrá ver Uh, 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 acceso Mueve el probe Y creo que no No llegó a ver el primer marine Por lo tanto, el primer marine por parte de Deep Leader Aún es una incógnita por parte de acceso Que aún no tiene ni siquiera un Celot Y vemos que Deep Leader se concentra en la producción de Reapers Esto es muy inteligente por parte de Deep Leader Ya que no solo acceso Eh, no sabe Que Deep Leader ha optado por, eh Un Tech Lab bastante rápido O bueno, un Tech Lab Después del primer marine Normalmente sacas más marines para poder defenderte En caso de que el proto se le ocurra Pushar con Stalkers Y un par de Celots O de repente un Celot Y, pero en estos momentos Vemos que acceso ni siquiera ha producido Un Celot Sí, sí tiene un Celot Ah, que es el Celot Que justo ha salido aparentemente Pero Obviamente Entre Reapers y Celots El Reaper tiene toda la ventaja Al ser más rápido Puede alejarse y disparar Con un micromanejo adecuado Y parece que en estos momentos El Celot de acceso Se encontrará con el marine de Deep Leader Y parece que Deep Leader No está prestando mucha atención Y en estos momentos El Reaper de Deep Leader Comienza a encargarse de algunos De los probes de acceso Va perdiendo ya dos probes Tres probes Me parece Deep Leader va aniquilando Cuatro probes De acceso Mientras que acceso Solo consigue aniquilar uno Que debe haber sido el que estaba por aquí Y no les estaba prestando mucha atención En estos momentos El Reaper en grandes problemas Siendo acosado por dos Celots Pero Parece que conseguirán escapar rápidamente Realmente El número de De probes aniquilados Por parte de Deep Leader No es muy grande Pero Le está costando tiempo de Recolección de minerales A acceso Parece que casi consigue Encerrar a esos Reapers Lo que no entiendes Por qué acceso No está utilizando adecuadamente Sus Celots Podrían Utilizar los Celots Y los probes Para poder encerrar Con mayor efectividad Esos Esos Reapers Que en estos momentos Están a punto de Parece que consiguen escapar Con un poco de suerte Y Parece que el Stalker Va a ser la piedrita En el zapato de estos Reapers Sin embargo Parece Uy El Marauder Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Y dispara el Celots Todo lo que necesitas Parece que Deep Leader ya perdió Uno de los Reapers Pero conseguirá salvar El otro ¡No! Bueno No consiguió salvar Ninguno de los Reapers Incluso perdió El Marauder Que tenía Dentro de la base De acceso Un pequeño error Fue Fue un pequeño error El haber movilizado El Reaper Hacia la parte inferior En lugar de Simple y llanamente Alejarlo Pero bueno Vemos que Deep Leader Aprovechó el control Que tuvo en ese momento El push Que había realizado Para poder Expanderse Con seguridad Mientras que Acceso Ya se había expandido Sin embargo El número De obreros Que consiguió Aniquilar Deep Leader Llegó A la cantidad De 11 Contra 1 Aniquilado Por parte De acceso Vemos El conteo El conteo De obreros Es 24 Contra 29 Y un Uno O dos Mules Que puede tener Al mismo tiempo Deep Leader Pero Aún así A pesar de que Deep Leader Es encargado De 11 Obreros O de 11 Probs De acceso Aún cuenta Con la Ventaja En Obreros Por lo tanto Sin embargo Parece que Acceso No cuenta Con la ventaja En recolección De minerales Ya que Acaban de Caer un par De Mules Sin embargo Parece que Por algún motivo El 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 income Los Los recursos Que consigue Acceso Varían Tienen una variación Tremenda No sé Que es lo que está Ocurriendo O si está Movilizando Probs Innecesariamente Me parece que Esto está Demasiado saturado Y es por eso Que está ocurriendo Esto Incluso Solo tiene Un probe En este Asimilator Podría enviar Un pequeño grupo De probes Al otro lado Para poder Recolectar Minerales Con mayor efectividad Sin embargo Parece que No se percata De esto En estos momentos Parece que Deep Leader Se va a concentrar En defender Su base Ya que Ya Ya que Hace un momento Un stalker Se asomó Para ver En contra Que se está Enfrentando El protos Y Parece que Deep Leader Se la huele Simplemente Está defendiendo Ya no está Intentando Pushar O Molestar La base De su oponente Y parece que Acceso Se prepara Para poder Pushar Tiene grandes Tiene grandes Posibilidades De Ganar Esta Batalla Acceso Sin embargo Deep Leader Podría tener La ventaja Por estar En su casa Tiene Tiene 5 Sentries Acceso Por lo tanto Con unos buenos Forcefields Si divide El ejército Del Terran Podría Ganar Esta batalla Si en estos momentos Comienza la batalla Parece que Los Forcefields No son muy Adecuados Está pegando Mucho Los Zelots Los Zelots Están siendo Aniquilados Por todas Las unidades Terran Deep Leader Incluso Utilizando Sus SCVs Los cuales Han servido De muy buena Distracción Todos los SCVs murieron Sin embargo Sobrevivió El ejército Lo suficiente Como para poder Como para que Se acabaran Los Forcefields Y poder avanzar Pero parece Que acceso Aún no ha terminado Con este ataque Este ataque Va a continuar Acaba de warpear 5 o 6 Zelots E incluso Incluso Ahora está Warpeando 4 Stalkers Por lo tanto Esto podría ser Todo Sin embargo Los Medivacs Acaban de llegar Están gileando Todas las unidades De Deep Leader Deep Leader Parece que podría Recuperarse Si acceso No hace lo Adecuado En estos momentos Incluso intenta Dividir las unidades Está muy pegado Sin embargo No le sirvió De mucho Dividir Dos o tres Unidades Del Tremendo Ejército Por así decirlo Con el Cuenta en estos momentos Deep Leader Y se ha reducido Un pequeño montón Sin embargo El ejército De acceso También se ha reducido Un pequeño montón Y en estos momentos Vemos el steam Por parte De Deep Leader Que Parece que Acceso no tiene Como controlar En estos momentos Acceso en graves problemas Es obligado a retroceder Incluso ha warpeado Algunas unidades Para poder defender Sus Stalkers La verdad Acceso en estos momentos Lo que debería hacer Es retroceder Ya no estar Pushando Y Juntar más unidades Ya que en estos momentos Parece que Realmente no le va a funcionar El estar pushando Con tan Pocas unidades Y parece que va a perder Dos sentries Tres sentries Y Los Stalkers Conseguirán Escapar No Deep Leader Consigue aniquilar Otro Stalker Un Stalker extra Sin embargo No creo que consiga Aniquilar otro Stalker Ya que Los Marauders Están en la parte De atrás Del ejército O del grupo De Marines Marauders De Deep Leader Acceso en estos momentos En graves problemas Si Deep Leader Pushara Algo que parece Está a punto de hacer Acceso en realidad No cuenta Con las unidades Necesarias Para poder defenderse En estos momentos Necesitaría Al menos Dos o tres sentries Para poder Generar Force Fields Adecuados Y separar El ejército En dos mitades Debs 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 Debs